El pole sport es una disciplina deportiva de auge en Tuluá, pese a su estigmatización se lucha por convertirla en deporte olímpico. El pole sport se practica en una barra vertical o mejor conocida como el tubo, en la combinación de danza, acrobacia y composición coreográfica. Hoy en día es una forma alternativa para tonificar el cuerpo. El pole dance es una disciplina deportiva que está luchando por ser disciplina olímpica, un deporte olímpico como tal, en el cual combina acrobacia, flexibilidad, fortalecimiento, nos sirve para adelgazar, para tonificar, mejor dicho tiene infinidad de beneficios. El pole tiene diferentes ramas, lo que todo el mundo conoce que es el exotic pole, que es el que hacen en tacones, que ese no lo practicamos acá. Aquí lo que estamos enfocados es por la parte deportiva, lo que es el pole sport, esa es nuestra especialidad. Existe el flexi pole, que también lo hacemos acá, el acrobatic pole, que como su nombre lo dice, es hacer acrobacios en el tubo. El flexi pole es trabajar ejercicios donde te permitan estirar, extenderte y llegar hasta tu límite. Obviamente, todo muy controlado. Un reto diario donde cada día los practicantes de esta disciplina deportiva se ven enfrentados a una rutina diferente que los lleva al límite. Sí tiene su grado de complejidad porque como tú puedes ver a las compañeras, se debe hacer mucha fuerza y se trabaja todo el cuerpo, se debe fortalecer absolutamente todo, por eso siempre antes de subirnos al tubo hacemos buen calentamiento, fortalecimiento para poder lograrlo. Sin embargo, debido a las diversas ramas del pole, ha sido enfrascada como un baile erótico. Es que dicen, cuando alguna de las chicas dice, yo practico pole sport, dicen, uy, cuando me baila. Siempre va enfocado como en esa parte, ese morbo que existe. Pero entonces, eso es lo que queremos cambiar, queremos mostrar el pole, que el pole es una disciplina deportiva y merece respeto porque es que también existen campeonatos nacionales, internacionales. Hemos asistido al Revolution, que es mezclando pole con teatro. Pole teatro y nos trajimos el tercer lugar. Muy, muy contentos, eso fue el año pasado, nos trajimos el tercer lugar y con muchísimas ganas. Tenemos una competidora buenísima que va para el nacional, si Dios quiere, el próximo año. Relaja mucho, te tonifica el cuerpo, aparte te ayuda a bajar de peso y mejora mucho en la salud. Yo soy médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica y la practico. Conozco hasta abuelitas, personas de 70 años, que también las practico y ha ayudado mucho. Que se atrevan, esto es algo delicioso, que es para todas gordas, delgadas, hasta las señoras mayores. Tengo señoras de 55, 60 años, he tenido señoras de 60 años aquí y ha sido delicioso. Tenemos también pole kids para las niñas desde los 6 años en adelante, entonces imagínate, está hecho para todas. Este deporte, como las demás disciplinas deportivas, aportan al mejoramiento de la calidad de la vida, exigiendo fuerza en todo el cuerpo, mejora la resistencia física y ayuda a perder peso significativamente.